hola hola true seekers true seekers beautiful beautiful day un día hermoso a pesar de que el sol no esté por acá creo que pasa aquí en canadá y muchos muchos otros lugares está cambiando el clima ya está pasando de otoño a invierno que lo que pasa todavía la energía sigue influyendo pero no hay otro lugar en el que yo quiera estar que con las los árboles las plantas hermosas con animales variados absorbiendo ese prana ok absorber ese prana ok hay gente jugando a la distancia la gente feliz se están riendo esa es la idea lo que se quiere hablar el día de hoy es amarte ok la idea es amarte 100% alguna vez se han preguntado a true seekers de que porque me están sucediendo estas cosas a mí porque yo cosas así no preguntas de este de este tipo ya les tengo la respuesta hay bastante que hablar pero primero lo primero a elevar la frecuencia a elevar la vibración a elevar la energía la energía cual es el sinónimo de respirar profundo a absorber ese prana jajajaja jajaja true seekers como les vengo diciendo espero que estén pasando un día hermoso ok por ejemplo en mi caso todos los días para mi es mi cumpleaños jaja jajaja jajajaja jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja antes de amar a su pareja, antes de amar el resto del mundo, la idea es amarte, aceptarse y amarte un 100%. ¿Qué vengo diciendo con estos True Seekers? Van a haber momentos en los cuales cosas pasan y pueden ser frustrante, pueden ser cosas, momentos difíciles a la hora cierta. Momentos difíciles, la cual te hace preguntar, preguntas como esa, ¿no? Como, oye, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Verdad? Resulta ser que nosotros estamos manifestando todo el tiempo lo que nos llega a nosotros, ya sea amor, ya sea de miedo. Y resulta ser que cuando te amas un 100%, nada en tu alrededor te lo va a tumbar. Me gusta eso, me gusta eso, ¿ok? Bueno, ¿qué vengo diciendo con esto? O sea, tú te amas un 100%, creas esa energía a tu alrededor, esa, esa luminosidad en el aura, en todo a tu alrededor, empieza a hacer cambios, ¿ok? En tu ambiente exterior, tu ambiente, ¿ok? Al igual que tu mundo, ¿ok? Son, son subjetivos. Al igual que mi mundo y mi verdad y mi, lo que como yo me siento son subjetivos, ¿ok? Neurológicamente hablando, son químicos que nosotros tenemos en nuestra mente y se manifiestan en el cuerpo, ¿ok? Cuando estamos proyectando este amor, ¿ok? Este amor propio, empieza a, no solamente a alterar el cuerpo, ¿ok? Desde la mente, sino que empieza a salir al mundo, ¿ok? Empieza a proyectarte, a proyectarse en tu ambiente. ¿Y qué es lo que pasa, True Seekers? Esa proyección, todo tu alrededor lo siente, ¿ok? Y más todavía, cuando tienes aceptación, ¿ok? Aceptación, un 100% y amor propio. Hacen ese cambio, ¿ok? Impactan alrededor de ti. Cuando empiezas a hacer esos impactos, ya es cuando, alquímicamente hablando, empiezas a convertir todos los, todos los metales, entre plata, amor, ¿ok? Ya es cuando, ya es cuando, sientes ese amor propio, ¿ok? Y aceptación propia, ya es cuando, todo en tu alrededor, empieza a cambiar de cierta forma, que se adapte a la forma de cómo tú te sientes. Dios, ¿verdad? Entonces, ponte tú, es como que estuveses escribiendo una novela, la cual tú eres protagonista, ¿ok? Y alguien intenta hacer cambios en tu, en tu novela, o en tu serie, como sea, te das cuenta, ¿ok? Recuerda tú mismo, te das cuenta de que estás escribiendo la novela, ¿ok? O sea, no solamente eres protagonista de la historia en la que estás escribiendo, sino eres, 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 eres escritora o escritora, eres la, 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 la persona que está escribiendo, que está creando este, este escenario, ¿verdad? Como persona creativa, tú no vas a dejar estímulos, estímulos externos, cambiar tu historia. ¿Qué? ¿Cierto? La idea viene siendo que, cuando estás escribiendo tu historia, tu historia es, como tú la estás escribiendo, pues porque tú eres la persona creativa, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Tú no dejas ningún estímulo externo, ¿ok? Cambiar eso por ti. Cuando estoy hablando del Matrix, el Matrix son esos estímulos, ¿ok? Externos, las cuales intentan cambiar el cómo tú deberías de sentirte, ¿ok? ¿Y qué vengo diciendo con esto? Si no encajas en ningún, en ningún lado, en ningún lado de la sociedad, quiere decir, que, como tú naciste, siendo libre, y la libertad, es un derecho de nacimiento, tú viniste a este mundo a crear tu propio, tu propio espacio, tu propio alrededor. Me gusta eso, ¿verdad? Y eso, eso lo empleas, para, cuando, cuando te amas un 100%, cuando te aceptas un 100%. Ya en vez de preguntarte, oye, ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué esto me pasa a mí? Tú ya empiezas a, a invocar eso que, que tanto te gusta. Oye, yo me divertí haciendo esto. Oye, este, haciendo estos cambios, ¿eh? Ya sabes que es lo que va a venir, porque esta es la, es la historia que está escribiendo. ¿Te gusta eso, no? Es como cuando tú ves, jugando, en videojuegos, ¿ok? Jugando un intento, ya es cuando, y te sacas las claves, ¿no? Es algo así, parecido. Pero obviamente, estás escribiendo, una historia, la cual no solamente, eres, ¿ok? La, 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 el protagonista, la protagonista, sino que eres, el director, ¿ok? Directora. Dirige, dirige tu propia historia. Y de paso, eres la persona que está escribiendo, la novela, ¿ok? Escribiendo esa historia, esa es la idea. La idea es, hey, no dejasse guiar, por nada de lo que pasa, afuera, en, 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 los estímulos que pasan de afuera. Date cuenta que nosotros, somos seres, multidimensionales, viviendo la experiencia de un ser humano. Tenemos, la capacidad de cambiar, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Somos como quien dice, glitches en el Matrix. ¿Qué es lo que hacen glitches en una, en un juego, en una computadora? Alterar las leyes, alterar las, las reglas. ¿Ok? Y las computadoras. Las computadoras, no pueden, no pueden hacer nada. ¿Ok? Se pasa a ese. En, en la ciudad, puede haber, wifi. Pero les juro, Choseekers, que aquí afuera, habrá una mejor conexión. Oh, Dios. ¿Verdad? Ah, yeah, Citrus Seekers. Lámense ustedes mismos. ¿Ok? Ustedes no están locos, están despertando. Por eso es que están viendo estos cambios, que están pasando. Tú me manifiestas a mí. ¿Ok? Tú cuando estás buscando, estas respuestas. Respuestas de, ¿qué? ¿Cuál es mi propósito? Por ejemplo. Hay algo más. Hay algo más que, que, que se pueda saber. Que pueda cambiar mi vida. Aquí está este video. Aquí está este video. Le hace muchos, muchos cambios. Porque, básicamente, el reino de Dios. ¿Ok? O, lo pueden llamar el universo. O le pueden llamar el, el alfa del omega. ¿Ok? O le pueden llamar. Hay muchísimos, hay muchísimos nombres. Pero vamos a ponerle el reino de Dios. En el cual todos estamos acostumbrados. El reino de Dios, estás adentro. ¿Ok? Solamente debes de buscarlo. Me invita por unos cinco minutos. Hazte preguntas. Hazte preguntas. ¿Qué otras verdades? ¿Qué otras verdades hay para mí allá afuera? Y vas a ver. Si te gusta esta clase de verdad, hey, te pones un like. ¿Ok? Y, date cuenta de que, el mundo, el mundo como, como tal, ya no es como, como el Matrix lo pinta, como, nacer, estudiar, trabajar. no es solamente eso. tú tienes el poder de cambiar las reglas, cambiar tu vida, dejar eso que no te beneficia, dejar eso que no trabaja contigo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás dejando eso que no te beneficia, que no trabaja contigo, es cuando estás creando espacio. ¿Ok? para tener esas cosas nuevas, beneficiosas. ¿Qué? ¿Eh? Las cosas van a empezar a hacer, cambios, intensos. No se proyecta de la salud, para afuera. Eres toda la semana vegana. Toma agua alcalina. ¿Ok? Hermosos True Seekers. De este lado, de aquí les dejo, el libro, ¿Ok? De hecho por mi persona, ingeniería interna, ¿Ok? La cual pueden, entrar en un enlace, ¿Ok? La cual tiene un acceso gratuito, es por la sencilla razón de que, a diferencia del Matrix, ¿Ok? Yo pienso de que, todo lo que es la educación, en general, lo que es la salud, lo que son niveles espirituales, todo eso debería ser gratis, todo eso debería de saberlo, ¿Ok? Todo el mundo debería saber este tipo de cosas. Saber este tipo de cosas equivale a ser libre. ¿Ok? Puede ser, puede ser, puede ser molesto, pero, te liberará. ¿Ok? Hágase también esta pregunta, o sea, prefiero, prefiero saber la verdad, que, una verdad que me moleste, pero que me libere, ¿Ok? o saber, saber mentiras dulces, ¿Ok? Saber, sí, dulce como una, como una canción, una voz de sirena, pero que te mantenga preso, que te lo mantenga, eh, embelezado, bobado, ¿Ok? Hágase esa pregunta, ¿Cuál prefiere? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? ¿sabe la cual? ¿Para qué estás, para qué estás viviendo? ¿Sabe cuál es tu verdadero propósito? Y, teología, ¿Ok? ¿Sabe cuál es tu verdadero propósito? Siempre pa'lante. Bueno, True Seekers, espero les guste, muchísimas gracias por estar acá nuevamente, y, cuídense bastante, ¿Ok? Los veré, los veré la próxima, ¿Ok? Bueno, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!